Cuando sea grande, voy a ser arquitecta para poder construir una casa grandota para nosotros ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a ser rico para no tener que trabajar No Esto es lo que yo quiero ser ¿Y tú crees que ese señor no trabajó muchísimo para comprar todas esas cosas carísimas? No, 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 no Yo no quiero su trabajo, yo quiero el de ella ¡Ay, sombra! ¡Qué bonito saco, tío! A veces si obtienes lo que deseas ¿Es broma? Esta mujer es mucho trabajo ¡Es increíble lo que te sale de esa boca! ¿Por qué hay tortillazos? Contacto visual, contacto visual ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Qué harías si te dijera que puedo enseñarte a usar tus habilidades de seducción para conseguir lo que quieras? Siéntete sexy Porque sabes lo que todas están pensando ¿Qué es lo que todas están pensando? Seguro es bueno en la cama Yo soy muy buena en la cama ¿Eh? Ya nunca me hago pipí ni nada Yo soy muy buena en la cama 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 Yo soy muy buena en la cama